En mi corazón plantaste una linda flor de cariño Y grata por tu mal pago en odio se ha convertido Cuando te dije, te quiero, lo hice cuando te la doblan Pensando que mi cariño iba a ser correspondido ¡Vamos! A bailar, a bailar, señora Teodora Pulca, fue el Jesús Tino Me pido al cielo me de fuerzas y borre mi sufrimiento El tiempo murió muy pronto a mi corazón herido Y ya no llores, corazón, disimula tu pena ya Con esto lo hallarás, un verdadero amor Ya no llores, corazón, disimula tu pena ya Con esto lo hallarás, un verdadero amor Y ya no llores, corazón, disimula tu pena ya Y ya no llores, corazón, disimula tu pena ya Y ya no llores, corazón, disimula tu pena ya Y ya no llores, corazón, disimula tu pena ya